Hola Willy, feliz día para vos Tantos periodistas, hola Nelson, sí, especialmente para Nelson Un gran abrazo Nelson, para un gran periodista No, otro para vos y para todo el equipo que te acompaña Muchas gracias, muchas gracias Bueno, acá estamos, la calle, bueno, por supuesto, atenta a las novedades deportivas Hoy es una tarde Bueno, qué fuerte, lo de Lío, lo tenemos inclusiva Que nos está atendiendo con privilegio Que se ocupen los periodistas de la sección de deportes de la tarde de hoy Sí, claro Así podemos descansar un poco Pero Lío quería hablar con las argentinas y seguido en el estudio Bueno, sí, bueno, te felicito, te felicito, Lío Muchas gracias, Willy Estuvimos juntos en Barcelona cuando se presentó el Messi 10, el Cirque du Soleil Ah, mira Sí, tenemos ahí una foto Sí, muy linda, linda fiesta A Barcelona le digo, que la chupen, siga mamando En ese momento, en ese momento era todo abrazo Pero no es vecino, Lío Tengo tres Pero en el comunicado lo que dice la Porta es que usted no quería competir Bueno, bueno Y bueno, ya estoy un poco grande, ¿no? No Disfrutar un poco de la vida Es campeón Sí, sí, sí ¿Qué le contesta la Porta? Lo que pasa es que la verdad es que le di tanta alegría al club que... Un poco de consideración, me parece Además, hay que tener en cuenta que los dueños del Inter de Miami son empresarios que han tenido mucha relación con la Argentina Bueno, y Beckham es accionista Los más canosas Claro, claro Bueno, el líder de la Barra Brava es de Argentina ¿Cómo se llama? Lo teníamos al Diego, al Diego Maradona con Fidel y a Messi con los más canosas Bueno, se ve que ha evolucionado El jefe de la Barra Brava se llama Cachito Cascardo No Cuba Cuba es una dictadura Mirá, mirá, mirá Vamos, Lío Mirá, mirá En el año 91 Mete Barra Mete definición política ¿Qué es lo que decís, Nelson? En el año 91 compartíamos radio con Willicó en Radio El Mundo Claro, cómo no Yo tuve una agarrada fenomenal con el señor Ricardo Más Canosa Padre Claro, 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 exactamente Tuve una discusión en Nueva York, en el hotel, en el lobby del hotel Guardia Satoria Cuando fue la gira de Menem Claro, claro Que fue terrible, fue terrible El señor que era un antidemócrata fenomenal Claro, exacto Y la tuve que ver con sus matones Ah, no, lo que fue eso No, otro lugar donde no vamos a poder ir al partido, Nelson Bueno, aquí, recordá Claro, en su momento, bueno, hubo muchas relaciones con la política Con el entonces dirigente del peronismo José Luis Manzano Con la señora Adelina Adalesio de Viola Jorge, creo que era Nelson, Jorge Más Canosa Jorge Más Canosa, exactamente, no Ricardo, dije mal, Jorge Más Canosa, efectivamente Que es el padre de los jóvenes que ahora son los dueños ¿De quién? ¿De Viviana? No, no No, no, no ¿Cómo Viviana? No tiene nada, que me mezclaste todo Son los dos hijos que son los dueños mayoritarios A Beckham lo pusieron para la foto Está en la nación mágica La plata grande la tiene los más canosas Tremenda, pero él tenía las puertas de todo Obviamente todo el lobby cubano de la Florida Lo manejaba él y por eso obviamente en aquel momento Menem lo recibió sabe cómo, ¿no es cierto? Y además como Menem estaba enfrentado con Fidel Castro Se había transformado en un ídolo para más canosa Y había mucha, como dirían los españoles Mucha pasta Mucho aceite, mucho aceite, efectivamente Mucho aceite, sí Bueno, muy bien, pero nos alegramos mucho, Lío La verdad que además te deseamos lo mejor, por supuesto Además, pero en Miami ¿Te gusta la remera? ¿Viste? La remera es rosa, te va a quedar linda Todo el traje es rosa Nos vamos todos a Miami Nos vamos todos para Miami Sí, parece que se va a viajar a Miami, ¿no? Sí, va a haber... Hay que empezar a buscar auspiciantes en Miami Eso sí ¿Qué te parece? Hágase colchón inflable Aunque no vamos a tener tanta habitación No nos salió acá En el parque, si no Vamos a una carpita Claro Una iglú Sí, qué problema Bueno, hay mucho argentino, viste, Lío, en Miami Hay mucho argentino, conocemos a algunos Siempre algún amigo vamos a encontrar No vas a poder caminar por las calles ¿Vos te das cuenta? Tremendo, tremendo ¿Sabes lo que es Miami para vos? No hay calles Lo bueno es que no hay calles Es todo en auto Te va a recibir contento Se paga la copia 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 Claro, la copia Cuando venga se paga la copia Pero van a... En Manolo nos encontramos, Lío Tu mujer está contentísima Porque así los chicos van a poder practicar el idioma Sí, sí Aprender inglés Argentino Aprender cubano Cubano y argentino Bueno, viste que el cubano es una linda forma de pronunciar Por ejemplo, se dice Mielda Come Mielda Sí, sí, sí Y te la erro Sí, sí Ya empezás Come Mielda Bueno, bueno La polta come Mielda Bueno, bueno, bueno Eso sí, claro Bueno Eso es, digamos que es Digamos, aceptemos, Lío Que no es una liga muy exigente Claro Claro Eso es verdad Eso es verdad No sé si sabías, Lío Que el equipo... Me maté jugando 20 años No, te lo mereces Te lo mereces Tienes razón No, yo también Claro Pero sabés que va último el Inter de Miami Sí, sí La liga Ahora, la verdad que... Pero él va a ser un milagro Será como Minápolis Puede ser Puede ser Minápolis Yo quiero resaltar la capacidad de canciller de Messi Que teniendo en cuenta que se viene la Copa América, Nelson El año que viene Y se viene el Mundial de Fútbol Me parece que... Los dos en Estados Unidos Me parece que Messi Está pensando que tal vez está... Es correcto estar bien con Estados Unidos Para tener una mejor performance en el Mundial La verdad que nosotros preferimos, Lío Que estés ahí Que no hayas ido ahí a Arabia Era muy lejos No, porque me criticó Longo Y sí Cuando me apunté con el... Te liquidó Longo No ¿Cómo podés estar al lado de un autócrata? Sí, viste De un asesino Mirá cómo aprendió Leo Mirá que... De un asesino No, pero autócrata es la palabra de Longo De Longo Muy bien Sabés que decía autócrata Claro, porque Celia escucha la radio, Willy Si vas a... Cuando vayas a Miami Preguntá por Longo Barri Ahí lo conoces Sí Sí, claro, claro, claro ¿Podés empezar a jugar del... Dice que hay cosas sin pagar? Sí, no sé No, no Imposible eso, no No, no Carlitos Té Está picante, Lío ¿Viste? Sí, está espectacular La verdad En el mejor momento ¿Qué te parece? Bueno, quiero mandar saludos a todos Porque acá están saludando por el Día del Periodista Gracias Gracias, Lío Hugo dice feliz día a toda la mesa Gracias Claudio dice también feliz día para todos los genios Qué bueno Un gran abrazo también para Javier Betancur, que también nos escucha de Uruguay Espectacular, ¿eh? Manda saludos para todos Gabriel Oscar también Muy bien Roxana Todos desean feliz día al periodista Pero muchas gracias Qué bueno Claudio también Feliz día al periodista, ¿eh? Ajá Qué suerte Los periodistas los que le dio la exclusiva, ¿no? Claro, claro Qué lujo Qué buen paso Claro, hizo con Sport Y con el Mundo Deportivo Porque con los dos se llevaba muy bien No podía quedar No podía dejar Claro Jamás a lo que se daba a la equipe Que lo odiaba a la equipe No, no Lo mataba, ¿no? Dile que durante el tiempo que usted estuvo En Francia La idea para Saro también Creo que no le dio nunca Ni siquiera la tapa Nunca le dieron la tapa Tremendo Lo mató Sí Y bueno, hay que Hay que tratar Bueno, y viste, Leo Que el Chiquitapia ya subió foto Con la camiseta del Inter de Miami Y dijo, desde hoy el Inter de Miami Tiene un nuevo hincha Si vos sos feliz Nosotros también A donde vayas Te seguiremos Sí, se explica Vamos a Chiquitapia Que se sube a cualquier avión A cualquier avión Sí, pero Pero, Leo No se haga el amigo No se haga el amigo Del Chiqui Pero en primera Se sube, pero en primera Ya está pensando un negocio, Chiqui Sí, sí No se haga el amigo del Chiqui Pero creo que ya conoce Miami El Chiqui Sí Es como conoce De punta a punta Sí De vendar los ojos De vendar los ojos Y sabe Sí Acá estoy en la coli Dice No, te vas a encontrar Con mucha gente conocida Y Beccan Escúchen Cuidala, Antonella Porque Beccan es preciosa ¿Por qué? No, pero Beccan Es un tipo comprometido No me Eh, Amelia No ensuciemos, gente Pero aparte ¿Cómo vas a ensuciar a Beccan? Me lo dijiste Como si fuera Beccan Y a Antonella, aparte Beccan Ay, me voy Qué sensible No, no Antonella está enamoradísima De Río Y Beccan Y su mujer también Que fuete Nelson La anécdota de Beccan A ver Sí, claro Beccan estaba abajo nuestro En el palco El día de la final De Argentina-Alemania Sí Porque los hijos Sí Son fanáticos De Argentina y de Messi Estaban todos con el sofreo tricón Y demás Por lo tanto Cuando terminó el partido Beccan se dio vuelta Y mirándonos Obviamente sin saber Que éramos argentinos Pero se dan cuenta Qué drama Mis hijos están llorando Porque perdió Argentina Qué barbaridad Y los pibes lloraban desconsoladamente Con la camiseta argentina Y Beccan también estaba Con la camiseta argentina Sí Ay, somos los mejores Es impresionante Qué maravilla Sí, sí, sí En eso No, no pongamos En eso, ¿no? No se puede poner en riesgo La llegada delío a Miami No Más importante Tremendo La noticia más importante Prácticamente ¿Con quién va? ¿Con Green Card? ¿Con qué va? Le hacen todo Me parece Alfombra de rojo Todo el documento Esa que no hacen fila Sí Le van a dar la llave La llave de la ciudad Ciudadano ilustre El hombre más poderoso Del mundo Qué lindo Miami 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 ¿Qué del son? La trampa ahí Así que imaginate Ah Qué mezcla El trampa Ahí están Qué mezcla Está el Colorado McAllister Está muy instalado Ah, mirá También Trabajando mucho en el fútbol Padre Padre o el padre Padre Sí, sí Padre Sí, cómo no No lo sabía Efectivamente Villa ¿Quién? Ah El que fue El que jugaba con Marona Exactamente Ah Sí, sí Menomás Higuaín No, el actual no No, hay muchos Muchos El actual Higuaín también, por supuesto Bueno, Higuaín se retiró Pero dejó toda la estela Y sí O sea que hay un ámbito Muy futbolero Se juntan todos En un restaurante Ahí en las 75 y Collins Que está abierto hasta como las 2 de la mañana Y que es de Argentina Y ahí se juntan todos Los boleros Qué bueno va a poder comer Ahí te doy el dato, Lio Mirá, milanesa ¿Qué te sirve? Mirá, qué rico Hay milanesa, sí, señor Efectivamente Mirá, vas a poder ir con los chicos Mucho empresario argentino ¿Hay algún lugar donde hagan Carlitos? Como hace en Rosario No, pero ponete vos El Carlitos es el tostado Ah, el tostado Ah, riquísimo Ahí es este Me voy a poner un negocio Claro, ponete un negocio Para ver si es Carlitos Sí Y sí, me va a gustar ¿Tenés un panqueque a nombre tuyo? El desayuno lo toman ahí No, no Ahí en el café cubano No, el Carlitos es No, pero vos te confundís los panqueques Con el Carlitos Ah El Santa Fe Es el triángulo tostado Ah, bueno A mí me gustan Acá está Willy Mirá, Willy te está ayudando Te está diciendo ¿Dónde podés desayunar? Sí, ahí hay que Toma el desayuno Ahí hay un café cubano En la Collins y la 8 Que hacen tostado también No Carlitos Hacen tostado Pero no Carlitos Hay media luna ¿Y qué? Sí, que somos hijos Voy ahí, digo Vengo en parte de Willy Cohn No, no, niño No necesitas, Leo Cuando te ve en la cara Y ya te invita La inflación está matando No, Leo, por supuesto Vas a ser estrella ahí Claro Estabas triste, Leo Bueno Estamos tan contentos Para coronar el día del periodista Dale Sí El chiste de periodista O de algo Mirá Justo Mario Famás dice Saludo a la mesa A los periodistas Y para el día del periodista Leo, te mando Este chiste espectacular A ver La mujer La mujer le dice al marido ¿Por qué te tapás Tu órgano sexual Con el diario? Y él le dice Y, viste como el periodismo De una cosa chiquita La hacen enorme ¡No! Muy bueno Yo ni te siguen Donde sean Les mandamos ¡No!